Llegamos a la tercera unidad que tiene una semana de duración y que estará dedicada a revisar las relaciones del currículo con la ciencia. En la unidad anterior trabajamos exhaustivamente las conexiones del currículo con la función de formación y ahora daremos paso a conectarlo con las funciones de investigación y de vinculación o extensión social. También integraremos las teorías del aprendizaje con los paradigmas científicos que han amparado la producción del conocimiento y nos apropiaremos de los fundamentos del paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico aplicados a la educación superior. El primer paso será identificar la relación entre las nociones de realidad independiente externa al sujeto que planteaba el positivismo contra la percepción de una realidad subjetiva, interna, interdependiente con el mundo que sostiene el paradigma interpretativo y a partir de ellos comprender las técnicas para investigarla, sistematizarla y producir ciencia. El análisis de paradigmas concluye con el sociocrítico que considera la educación como un acto emancipatorio mediante el cual el sujeto logra encontrar alternativas de cambio y solución a su problemática. Esta visión permite la fundamentación de los proyectos sociales asociados con la función de extensión o vinculación universitaria. La tercera unidad concluye presentando otros conceptos interesantes para la internacionalización del currículo como son la interdisciplinariedad, el modo 2 del conocimiento y la generación de conocimiento en el contexto de su aplicación. Esta unidad es fascinante. Después de concluir con la lectura les invitamos a participar en una actividad lúdica para validar su grado de retención de los conocimientos y a proseguir con la práctica de la siguiente herramienta del marco lógico, el árbol de problemas. Les hemos provisto con instrucciones detalladas para elaborar las tareas, pero a sus tutoras les gusta recibir sus consultas, por lo que no duden en escribirles ante cualquier pregunta. También esperamos interactuar con ustedes en La Café, dialogando en torno a temas de actualidad. Ya hemos recorrido la mitad del camino del módulo. Los invitamos a que sigamos trabajando con el mismo afán.